Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me amparan Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo curo aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasías a ganar Es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan mía y nada más Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad A No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Eran puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta oye mamá Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agites a veces Loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Dicho La cura resulta más mala que la enfermedad Gracias por ver el video.